Hace calor, no me caes. Hace calor, vamos pa' la playa. Prepárate que llevo el verano, la rumba y la fiesta, ya con la santa, la pico. Suba un baile conmigo y vamos pa' la playa, que hace calor. ¡Ohhh! ¡Ohhhh! ¡Bien, o ¿No? ¡Vamos a la playa, tira, toalla! ¡Vamos a la playa, dale, salga, anunciador! ¡Vamos a la playa, tira, toalla! ¡Vamos a la playa, dale, porca, al sol! ¡Eso es el santo! ¡Inviene su mano! ¡Inviene su mano en vestido federal! No es deswegen, no hay nada, no como tú quieras, conmítate la gana, viajando en la nubla, cortando en la cama, tomando el sol y gozando en la playa, la bomba que sigue la bomba, para, 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 vaya. ¡Oh, oh, oh, oh! Prepara que la lucha, la bomboya. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y vamos a la playa, que hace el calor. ¡Oh, oh! ¡Vamos a la playa, playa, tirapoo! ¡Vamos a la playa, doles hay anunciador! ¡Vamos a la playa, playa, tirapoo! Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado.